Hola, un saludo a todos nuestros televidentes a quienes les damos la bienvenida a nuestro programa institucional, Itagüí sigue avanzando. Hoy los saludo desde el barrio La Independencia y es de donde les contaremos las buenas acciones de gobierno que están sucediendo en Itagüí. Por ahora los dejo con Verónica que tiene mucha más información para todos ustedes. Gracias Juliana, nosotros la saludamos desde otro sector del barrio La Independencia, donde se realizará esta noche el gran concierto de Pipe Peláez y Johnny Rivera. Le cuento que me encuentro con el alcalde de Itagüí, León Mario Ollópez, alcalde, bienvenido. Verónica, buenas tardes, un saludo muy especial para todos los televidentes, muy contento de venir a contarles situaciones positivas de Itagüí. Alcalde, León Mario, hemos notado la transformación de este sector, muy importantes horas se han realizado. Verónica, este barrio se ha transformado de una manera muy importante, una nueva institución educativa que tiene grandes méritos porque la rectora y todos los que trabajan allá cada día se esfuerza más por la calidad y los buenos resultados. Además de eso, se logró que la placa polideportiva tuviera un muy buen escenario y así hemos venido todos los días buscando que el barrio se renueve y tengamos una mejor calidad de vida para todos. Alcalde, León Mario, definitivamente el municipio se sigue destacando en materia de inclusión. Tengo entendido que esta semana se hizo la entrega del Banco Social de Elementos. Muchos televidentes se preguntarán qué es eso. Cuéntenos de ese proyecto. Verónica, un evento muy emotivo, muy bonito el que tuvimos con toda esta población y en este Banco Social de Elementos, un proyecto de acuerdo que se aprobó en el Consejo por unanimidad, hemos logrado adquirir 90 millones de pesos en elementos para entregarle a la población con discapacidad en especial. Queremos también comprar 70 millones de pesos adicionales en este año y 150 del otro para de esa manera entregar un banco muy fortalecido y en muy buenas condiciones para toda la comunidad. Alcalde, esto es una noticia maravillosa porque la población más necesitada se va a ver beneficiada con este proyecto y no solo ellos, también la población con discapacidad. Tengo entendido que se va a hacer la entrega de la unidad móvil. Sí, Verónica, también una buena noticia. Hemos adquirido esta unidad móvil, la cual está al servicio de toda la comunidad y sobre todo para servicios en los cuales vamos a llevar a equipos de profesionales a visitar la casa de las personas. Con esto entonces, vamos a descentralizar los servicios y vamos todos los días a buscar que sea más humanizado y en beneficio de todas estas personas que tienen un ser con discapacidad en su hogar. Alcalde, León Mario, ahora vamos con Juliana que tiene más información. Einar Garzón es el profesor de acondicionamiento físico del Centro de Atención Integral a la Discapacidad del municipio, a quien le faltan las palabras pero le sobra la energía para entrenar a sus alumnos. Trabajo para el municipio de Itagüí en diferentes programas que atienden a la población sorda, específicamente en el área de recreación y deportes. También presto mis servicios en el CAI, que es el Centro de Atención a la Discapacidad. Y trabajamos actividad física para prevenir problemas de salud en el adulto mayor. El profesor Einar, además de sus funciones en el Centro de Discapacidad, también acompaña el programa de actividad física en casa, que consiste en llevar el ejercicio a beneficiarios que no pueden desplazarse. Muchas gracias a la Alcaldía, que me ayudan con los programas que tienen para las personas en situaciones de discapacidad, para que sigamos progresando. El objetivo de este programa es sensibilizar a todas las personas para que eviten el sedentarismo. Es muy importante que todos practiquemos actividad física, por eso trabajamos en diferentes grupos, diferentes programas de actividades. Y aprendemos actividad física. Todos somos personas sordas, de la tercera edad. Vivimos felices. Hace cinco años estamos haciendo actividad deportiva con el profe. Es un profe sordo excelente. Mientras las personas sordas, adultas, trabajan con sus profesores oyentes, nosotros trabajamos con un profesor sordo para nosotros, pero la actividad es igual para todos, porque todos somos iguales. Trabajo con el adulto mayor en diferentes programas en el centro de discapacidad. Actividad física, con el propósito de que ellos mejoren su calidad de vida, tengan buena salud. La Alcaldía de Itagüí le apuesta a la inclusión y la igualdad para todos. Alcalde León Mario, definitivamente este es un canal oficial donde le contamos a la comunidad qué está pasando y qué eventos vamos a realizar. Muchos me han preguntado cuándo van a inaugurar el Parque de la Familia. Que sea usted el que nos cuente. El jueves vamos a entregar varios parques a la comunidad. Uno de ellos, el Parque de la Familia en Santa María. Otro, el Divino Niño en Calatrava y el Parque de San Pío. De esa manera, ir cumpliendo con nuestro programa de gobierno y con el compromiso de tener más espacio público para toda la comunidad. Y aprovecho también para contarle a todos los ciudadanos, lo del Hospital del Sur, sede Santa María, donde estaba el carna en Posada Restrepo, es una realidad. Estamos en los trámites. Debemos cumplir con todos los parámetros, con toda la normatividad vigente en el Ministerio de Salud, en la Gobernación, para de esa manera salir bien con un ejercicio y un proyecto que la gente está pidiendo y que vamos a entregar al final de este cuatreno. Alcaldes, es una noticia maravillosa para todos los itagüiseños que nos van a entregar los parques y adicionalmente vamos a hacer el hospital. Por ahora, lo invito para que vamos con Alexis, que se encuentra con un invitado especial. Verónica, muchas gracias. El saludo para usted y para el alcalde León Mario de Doya López. Yo me vine acá, al barrio de la Independencia, al lado de la institución educativa Antonio José de Sucre, donde se está desarrollando un proyecto ambiental muy bonito. Y es que muchas personas, los estudiantes y un líder social, están acá trabajando por el medio ambiente. Y acá me lo encuentro entonces, don Alonso Acosta, ¿cómo me le va? Buenos días, don Alexis. Bienvenido a este programa institucional Itagüí. Sigue avanzando. La salud de toda la gente que lo está viendo. Muy buenos días para todos. Este es un proyecto que tiene la acción comunal del barrio de la Independencia con la institución educativa Antonio José de Sucre. Tenemos proyectado también un vivero allá. La intención es que todos los niños conozcan qué es el orégano, qué es la malvia, qué es la cebolla, qué es el cilantro. En fin, así sucesivamente. Bueno, vamos a seguir contando sobre todo eso y además sobre esa labor que usted desempeña. Así que, Verónica, por el momento continuemos a su sed de nuestro programa institucional y ahorita nos encontramos desde otro sector del barrio de la Independencia. Alcalde, ¿cómo le pareció nuestro invitado especial del barrio de la Independencia? Alonso Acosta, muy reconocido en todo el sector. Le dicen el chivo o le decimos por cariño. Es una persona muy buena, con una linda familia y que trabaja mucho por la comunidad. Ha estado en la presidencia de la acción comunal, en Azo Comunal y desde el lugar donde se encuentra siempre está pendiente de todo lo mejor para las diferentes poblaciones, los barrios. Entonces, por eso muy contento de saber que él está con nosotros. Un abrazo muy grande para él y que siga trabajando en favor de todo Itagüey. Alcalde, nuevamente volvemos con Juliana, que tiene una nota especial. Hoy veremos la historia de un hombre trabajador y emprendedor y aunque no es Itagüiseño, se enamoró de esta tierra por la que lucha día a día. De familia trabajadora, humilde y emprendedora, un hombre que con su esmero ha forjado su historia. Conozcamos el perfil del concejal José Ebelio Pérez Arboleda. Hijo de Alfredo Pérez y Emar Arboleda, de los cuales fuimos 12 hijos. Les cuento que mi papá nunca en la vida conoció una escuela, pero fue un hombre desvelado porque sus hijos estudiaran y todos los 12 hijos somos profesionales. Tengo una familia conformada por tres hijos, mi señora Olga Inés Zavala, una linda mujer que conocí en la universidad y que hoy me honro de tener esa esposa tan linda. Nacido en el Carmen de Viboral. Yo llego a esta linda ciudad de Itagüey en el 80, cuando se vino la central mayorista para acá, que estaba en Guayaquil. Tener claro que la comunidad es primero es la base para poder trabajar. El esfuerzo de cada día entregarlo todo es la cuota para poder inspirar la vida de los demás. Un gran amigo, un gran personaje, una persona con un sentido de la solidaridad inmenso, del cual he aprendido mucho. Acompaña también la junta directiva de la fundación central mayorista a través de su familia, de su esposa, que es una gran mujer y que ha ayudado también a todo este desarrollo que ha tenido la central, no solamente en temas comerciales, sino en lo social. Donde esta central le aporta a Itagüey grandes cantidades de dinero en impuestos. Estando acá en esta mayorista, empecé a ayudarle a Itagüey en todo lo que tenía que ver con el desarrollo económico, político y social. Él ha sido una persona muy honesta, muy entregada con la comunidad. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a él. Yo digo y saco la cara, igual a Evelio Pérez no hay otro concejal aquí en Itagüey. En el 2002 empecé la concejalía acá en Itagüey y uno de los programas banderas del alcalde de entonces fue la educación gratuita. Yo ayudé a liderar este gran proceso. Seguí siendo concejal, ahí empujamos unos grandes proyectos. Para el bienestar de toda la tercera edad de nuestro municipio de Itagüey. Está posicionado como uno de los mejores municipios de Colombia por el tema de la seguridad. La gente quiere invertir en Itagüey. La gente quiere estar en Itagüey. Hoy estamos de nuevo como concejales en la alcaldía de León Mario Bedoya. Otro hombre visionario, otro hombre bueno, otro hombre que quiere mucho a esta linda ciudad de Itagüey. Hoy resaltamos el perfil del concejal José Evelio Pérez Arboleda. Un hombre soñador, emprendedor y humilde que cada día trabaja para que Itagüey siga avanzando. La motivación más importante es la ayuda a la gente para que consiga empleo. Esta ciudad va cada día adelante porque ha tenido y seguirá teniendo unos gobernantes preocupados por el bien de esta linda ciudad. La segunda ciudad más importante del departamento de Antioquia. Alcalde, ¿cómo le pareció la historia de nuestro concejal Evelio Pérez? Evelio Pérez es un gran amigo desde el concejo con un gran liderazgo y sobre todo que representa esa población empresarial de Itagüey desde la Junta de la Central Mayorista de Antioquia. Nos ha ayudado mucho para él y su familia un gran abrazo y sabiendo que sigue todos los días trabajando por las comunidades del municipio. Muchas gracias. Alcalde León Mario, cada vez se ve Itagüey más limpio, la ciudadanía está comprometida, estamos trabajando duro para generar esa conciencia ciudadana. Tengo entendido que el municipio ya adquirió dos camiones recolectores de basura. Cuéntenos de eso. Verónica, venimos trabajando con la empresa de aseo, Interaseo, buscando que cada día haya una mejor cultura ambiental y también por parte de ellos la adquisición de algunos vehículos. Vamos a aprobar el PEGIRS también y unas campañas mediante las cuales la comunidad se comprometa a que no tiremos los escombros a las calles ni saquemos las basuras en un lugar que no está establecido. Y de esta manera comprometernos entre todos para mantener a un Itagüey mucho más limpio. Alcalde León Mario, la semana pasada veíamos la primera parte de la historia de la central mayorista y cómo fue creciendo en el municipio de Itagüey. Lo invito para que vea la segunda parte de esta nota. Bueno, y acá nos encontramos con una hermosura de señora Ana Rita. Ella fue quien enseñó a Raúl a trabajar en todo este mundo del comercio. Ana Rita, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Muchas gracias a usted. Muy bien. Cuéntanos, Ana Rita, ¿en qué época llegaste tú acá a la central mayorista? En el 71. Y empecé a trabajar acá, nos sentimos. Pasamos un año muy horrible, porque aquí no había nada sino monte. Por allá en la avenida no había sino casa de gitanos. Sí. Pero luego nosotros resistimos y me ha ido muy bien en esta plaza mayoritaria. ¿Cuántos años tiene usted aquí, doña Ana Rita, en estos momentos? ¿En mi persona? Sí. 93 años. 93 años tiene Ana Rita y todavía se ve lúcida, sigue trabajando, viene acá muy juiciosa casi todos los días. Sí, todos los días. Me siento feliz, he estado muy contenta. He sido muy aliviada. Me siento feliz. Yo los dejo entonces y vamos a ver la segunda parte de cómo ha venido evolucionando la central mayorista. Y a doña Ana Rita, muchas gracias por todo ese mensaje que nos da de superación a las mujeres permanentemente. Tú llegas a la central mayorista y encuentras casi que todo, digo yo. Porque no solamente están los productos, siguen estando las bodegas, siguen estando los tradicionales, pero también encuentras un comercio complementario que te invita a no moverte del espacio. Tenemos una oferta gastronómica interesante, tenemos digamos 16 entidades financieras, todos los bancos están acá, entonces no necesitas moverte. Ahora tenemos una notaría, por ejemplo, que se traslaba la notaría primera para acá, para la central mayorista. Y así encuentras temas deportivos, canchas sintéticas, tenemos un gran gimnasio, tenemos una capilla, tenemos el mejor auditorio de la ciudad. Entonces todo eso nos ha ayudado, digamos, a complementarnos en ese cambio. En ese proceso de, digamos, de transformarse y de lograr salir adelante, pues el comerciante y la central mayorista entendió que la seguridad está asociada al éxito comercial. Empezamos a hacer un trabajo muy importante, temas de seguridad, que el municipio de Itagüí en los últimos cuatro años ha apoyado de una manera, pues, digamos, muy difícil de medir porque, aparte de que nos pone a disposición la policía del municipio, pues es un apoyo constante en muchas variables de seguridad. Bueno, nosotros nos despedimos. Juan, muchísimas gracias por todo este recorrido, por todo lo que nos enseñaste hoy, porque muchas de las personas no sabíamos lo que teníamos en la central mayorista de Antioquia y a ti por habernos aceptado la invitación. Muy bien, bueno, muy complacido de que nos hayan visitado, de que hayan conocido un poco de lo que es la central mayorista y la invitación es para que conozcan este mundo maravilloso donde se ofertan los productos de la canasta familiar. El proyecto que tenemos a nuestras espaldas es un nuevo espacio moderno e innovador del cual ustedes podrán disfrutar de la central mayorista de Antioquia. Un proyecto pensado para la ciudad. Hasta pronto. Alcalde Leo Mario, tengo entendido que el municipio está en una campaña buscando que la gente se postule a los mejoramientos de vivienda. Cuéntenos del tema. Verónica, sí, claro, es una estrategia que tenemos para lograr que Itacuí se transforme, que cada día haya más familias con techos dignos. La meta son mil mejoramientos en este cuatrenio. Vamos a lograr cumplir el 31 de diciembre de este año 750 y esperamos en este mes de agosto firmar un convenio con Viva de la Gobernación de Antioquia que nos van a acompañar con unos mejoramientos también, unos subsidios y unos recursos para poder lograrlo. Nuestra invitación es decirle a todas las familias que se postulen en el cuarto piso del edificio judicial del CAMI. Allí pueden ir y encontrarán toda la información para buscar que mucha gente de Itacuí se pueda beneficiar y transformemos la realidad social de nuestro municipio. Bueno, alcalde, por ahora vamos con Alexis, que se encuentra con Alonso en otro sector de la independencia. Verónica, yo continúo acá en el barrio La Independencia con Alonso Acosta. Venga, Alonso, me han dicho que usted también es presidente de la Junta de Acción Comunal, pero ¿hace cuánto es eso? Hace como 20, 24 años. Bueno, ¿y qué trabajos se han desarrollado también desde la Junta? Yo me he dicho que aquí tenemos lo máximo que la ley permite, que son 10 comités, mínimo son 4, y lo máximo son 10 comités. ¿Cuáles comités? Medio Ambiente, Deporte, Recreación, Educación. La Nación Comunal aporta para la despedida de los de once, dos salarios mínimos legales vigentes. Hace un bingo que nos da una ganancia como de 7 millones. Lo que le permite la ley aportar también en todo ese tema, ¿cierto? En medio de todo eso te decimos que tenemos una escuela de fútbol con niños y niñas, de año y medio hasta los 10 años. Ah, no imagines, de pronto se nos va a volver una cantera la del barrio La Independencia y podemos ver jugadores más adelante. Sí, señor. Pero bueno, ahorita vamos a seguir recorriendo este hermoso barrio y contando esas historias bonitas de liderazgo. Por el momento, Verónica, continúe usted con más de nuestro programa institucional. Alcalde de los Mario, hábleme de los incentivos económicos que se le entregaron a las instituciones educativas. Verónica, es nuestro compromiso con todos los estudiantes de Itagüí y es buscar fomentar que los equipos de ciencia, tecnología, de investigación de cada una de las instituciones educativas tenga un acompañamiento. Vamos a entregar aproximadamente 300 millones de pesos con lo cual esperamos fomentar y todos los días motivar a que estos muchachos sigan dando muy buenas noticias para Itagüí. Ahora vamos con Juliana que tiene más información. De acuerdo con el último estudio liderado por el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, en nuestro país 26.460 personas mueren al año por causa directa del cigarrillo, aproximadamente 72 al día. Por eso Itagüí le apuesta a reducir esta cifra. La Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Salud y Protección Social y el Hospital del Sur, celebró el Día Mundial sin Tabaco con actividades de prevención y capacitaciones para toda la comunidad. Cabe resaltar que el consumo de tabaco no solo produce cáncer, también enfermedades discapacitantes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar y otras patologías que predisponen al paciente a utilizar oxígeno de por vida. Ahí la importancia en evitar y prevenir el consumo de tabaco. A mis compañeros y personas que en realidad están iniciando la costumbre de fumar, les recomendaría bregar a dejarlo. No hace falta y de que uno se proponga de hacer las cosas las hace. Falta de voluntad. Regresamos nuevamente con Alexis y su invitado especial. Continuamos recorriendo el barrio La Independencia. Don Alonso, cuéntame usted cómo ha percibido también la transformación de este barrio por parte de la administración municipal. La transformación, el barrio está feliz con la seguridad, estamos muy felices. La institución educativa ocupó el tercer puesto a nivel nacional. Sí, estas dos administraciones han sido excelentes. Aquí no existían canchas sintéticas, ahora hay canchas sintéticas. Bueno, en definitiva de eso se trata, que Itagüí, que los barrios sigan avanzando. Y por el momento, don Alonso, yo quiero agradecerle por haberme recibido. Muchas gracias por abrirnos la puerta del barrio La Independencia y que sean una próxima oportunidad. Usted sabe que es su casa, yo no la existía. Por el momento, Verónica, nos despedimos desde el barrio La Independencia, un hermoso barrio en nuestro municipio de Itagüí. Continúe usted con más de nuestro programa institucional Itagüí sigue avanzando. Alcalde, uno se queda impresionado del apoyo que le ha dado la Administración Municipal al Cuerpo Voluntario de Bomberos. Tengo entendido que ellos cumplieron sus 20 años. ¿Cómo fue este evento? Un evento muy emotivo, muy concurrido y sobre todo que le genera mucha tranquilidad a toda la población de Itagüí. Tenemos uno de los mejores cuerpos de bomberos de toda Antioquia y eso nos llena de satisfacción porque a lo largo de los años se ha venido construyendo y mejorando la capacidad operativa y de respuesta a este grupo de grandes héroes. Alcalde, a propósito de este tema, quisimos resaltar la loable labor que cumplen estos héroes salvando vidas en todo el municipio. Los invito a ver cómo celebraron los 20 años los bomberos de Itagüí. Considero que es importante mostrar el avance positivo y la buena gestión de Itagüí para lograr que se repliquen muchos municipios de Antioquia, muchos municipios de Colombia y entre todos podamos dignificar esta profesión de los grandes héroes de nuestro municipio. Un Cuerpo de Bomberos con 120 bomberos a disposición de la comunidad itagüiseña, 15 máquinas contra incendios, equipo de alta tecnología para brindar los más altos estándares de calidad en la prestación de los servicios operativos del Cuerpo de Bomberos. Es una institución dedicada al servicio, comprometida con la comunidad del municipio de Itagüí y con quien hemos tenido unos especiales lazos de amistad. Ellos han sido unos artífices importantes en la historia del Cuerpo de Bomberos del municipio de Envigado y los hemos considerado como unos hermanos y unos compañeros con los que compartimos momentos difíciles como es la atención de emergencias. Ser bombero es una noble y desinteresada tarea que busca siempre el beneficio de nuestras comunidades. Por eso hoy les deseamos felices 20 años. Yo quiero en nombre de toda la comunidad decirles Dios los bendiga, mil gracias de corazón por existir, gracias por brindarnos todos los días un sueño tranquilo, una seguridad que tenemos hombres y mujeres en nuestras calles y que Dios los siga bendiciendo. Mil gracias de corazón. Muchas gracias. Alcalde, hoy no quiero que hagamos oficial la programación de las fiestas pero sí que nos cuente algunos adelantos de lo que podemos esperar del 11 al 19 de agosto. Verónica, vamos a dar pues una primicia, el concierto inaugural de las fiestas de Itagüí. Lo haremos el sábado 11 de agosto en el barrio Santa María, en la carrera 52 con calle 77. Tendremos una gran tarima allí y presentaremos a muy buenos artistas, Jorge Celedón, Alzate y además de eso tendremos a Gilberto Santa Rosa. Consideramos que es una nómina de lujo y los invitamos a que nos acompañen para que inauguremos unas muy buenas fiestas para el municipio de Itagüí. Y como nos gustan los paisas, gratis. Sí, Verónica, no hay ningún costo, todo totalmente gratis para nuestros ciudadanos porque entre todos tenemos el compromiso de hacer unas fiestas muy bonitas, muy bien desarrolladas con paz, convivencia y sobre todo que no nos gastemos un peso en los artistas, pero sí que vayan y consuman de una manera tranquila y organizada para que de esa manera también el comercio se pueda beneficiar. Alcalde, en la sección Los Ciudadanos Preguntan tenemos la consulta de Fabián Incapié. Mi pregunta es, sabiendo que hay tanta competencia en este momento en las calles, por decirlo así, los estudiantes, ¿cómo van con el servicio o el estudio de media técnica? ¿Cómo están saliendo preparados con la media técnica para afrontar los problemas que hay en este momento en las calles? Fabián, te agradezco por la pregunta. Quiero contarte que tenemos todo el deseo y el mayor esfuerzo para lograr que nuestros estudiantes salgan muy bien preparados. La demostración es que los resultados van mejorando año a año. Sobre todo tenemos un gran compromiso también de hacer una muy buena alianza con el SENA, con la cual estamos ofreciendo unos cursos adicionales y además la media técnica en varias instituciones. Con esto queremos que al final del periodo se mejore la educación de Itagüí y cada día tengamos mejores jóvenes preparados para el futuro en nuestra localidad. Alcalde, se nos agota el tiempo para contar tantas cosas positivas en Itagüí. Es verdad, Verónica, es muy corto, pero tratamos de aprovecharlo de la mejor manera para contar tantas inversiones positivas y tantos buenos proyectos en favor de toda la ciudadanía. Por supuesto que esperamos que dentro de ocho días tengamos muy buenas noticias para transmitirles y que nos sigan acompañando con la audiencia porque de verdad nos alegra mucho poderles comunicar que Itagüí sigue avanzando. Bueno, y ya que está anunciando el programa dentro de ocho días, cuéntenos dónde vamos a estar. Vamos a estar en el barrio Santa María número uno. La gente lo conoce más como el Guayao, allí hay muchas necesidades, algunas dificultades, pero también el gran compromiso y el deseo, la voluntad política de ir a realizar muy buenas inversiones para ayudar a que la calidad de vida de todas estas personas se mejore día a día. Bueno, alcalde, vámonos a recorrer el barrio, a saludar a los vecinos y por ahora los dejamos con Juliana que tiene más información en Itagüí sigue avanzando. Así es, Verónica, gracias. Y queremos recordarle a todos nuestros televidentes que para nosotros es muy importante la opinión de todos los ciudadanos. Por eso los invitamos para que veamos la sección Los Itagüiseños Opinan. Me parece que el alcalde está haciendo un excelente trabajo con el proceso de mejoramiento de la seguridad en el municipio, aplicando los ingresos que adquiere el municipio en darle una buena educación a los muchachos para generarles a ellos un mejor futuro. Y el municipio se ve que está mejorando bastante en cuestión de vías, en cuestión de seguridad y en la calidad de vida que tenemos los itagüiseños. Muchas gracias al alcalde León Mario por toda la transformación que ha hecho para Itagüí. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Si quieres conocer mucho más sobre Itagüí te invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales y del sitio web de la alcaldía www.itagüí.gov.co Nos vemos el próximo sábado a las 12 y 30 del mediodía. En el programa institucional Itagüí sigue avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias!